¡Gracias a nuestros panas en Blazingworks por patrocinar el vídeo! Blazingworks lleva ya más de 3 años patrocinando al canal, y ofrece servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis tenemos un código descuento WIRED5 y este es el que más os puedo recomendar, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! Aquí os traigo la guía explicándoos cómo se consigue el nuevo arma exótica, el nuevo fusil de pulso exótico en Revisión 0, el cual no está mal del todo. Claro que aún queda mejorarlo, durante las próximas semanas estarán disponibles las aventuras a través de las cuales podemos obtener los catalizadores, os expliqué. En fin, vamos al grano. Para empezar tendréis que avanzar en la aventura hasta la semana de hoy, tenéis que pasar las dos primeras semanas de historia, completar la tercera y ahí es cuando obtenéis el primer paso de la aventura. Una vez completéis la parte de la historia, como veis, obtenéis la aventura de parte del holoproyector, después de hablar con la desconocida EXO. Ahí es cuando desbloqueáis la operación escudo serafén. Os habréis subido un gameplay completo, explicando de hecho algunos puntos importantes antes de empezar el gameplay, para que no tengáis dudas de cómo se completa, porque debe ser muy confusa para aquellos que no hayan hecho cripta de la piedra profunda o para la mayoría en general. Es bastante complicado, tiene algún que otro misterio y si no queréis pasar mucho rato, pues en ese vídeo lo explico todo al detalle, además de que podéis ver el gameplay por vosotros mismos. En fin, además de eso, una vez completéis la operación, ya podéis avanzar con la aventura. Dos puntos importantes que voy a mencionar de la operación, para que quede claro en la guía, que no tengáis duda y que ni siquiera haga falta que veáis aquel vídeo, simplemente sepáis cómo funciona. Básicamente hay tres buffs especiales en esta operación, mejor dicho. Abajo a la izquierda, como veis tengo el buff scanner, que es el ojo amarillo que sueltan los enemigos. Veréis que hay vándalos que cargan esos ojos amarillos, igual que el que traía mi compañero. Al matarlos los suelta y podéis obtenerlos. Con el scanner, el amarillo, puedes ver los monitores que brillan, que son los correctos para activar. Tienes que buscar el que brilla, piratearlo y continuar. Tienes que buscar el siguiente, eventualmente abrirás la puerta que te lleva a la siguiente sala, o básicamente desbloquearás el siguiente monitor. Tienes que buscar el siguiente monitor hasta que consiga salir de la sala. Además de eso, hay otro buff de color rojo. El buff rojo nos sirve para dispararle a paneles como estos que veis. Se iluminan en un orden y según les vais disparando, vais desbloqueando el acceso hacia la siguiente sala, según tenéis que avanzar. Y finalmente está este buff de aquí, el de color azul, que es el de supresor. Con este buff puedes ver cuál de las tres bolas se ha iluminado. Como veis se van iluminando en un orden de color azul y tienes que dispararle al escudo del jefe desde la que esté iluminada. Cuando le hayas disparado desde los tres, en el orden en el que se hayan iluminado, se romperá el escudo y podrás causarle daño. Y así es como funcionan los tres buffs. Estoy seguro de que mucha gente se quedará atascado en esta parte. Como veis desde fuera, con el buff amarillo podéis ver los cuadrados que están iluminados, que es el camino seguro. Cualquier cuadrado que no esté iluminado de amarillo te matará. Hará que la sala se cierre y te calcines dentro. Entonces, desde fuera tienes que ver los cuadrados que están iluminados. Desde arriba, de hecho, antes tienes que ver los monitores que tienes que activar. Y como veis, en este caso, los monitores se activan desde abajo. Los monitores están arriba, tienes que ver cuáles están encendidos y mirar abajo cuáles, o sea, y bueno, básicamente tener en cuenta cuáles estaban encendidos arriba para activar luego aquí abajo las terminales correctas. Si arriba de la primera fila de tres está activado el de la izquierda, pues aquí abajo activas el primer terminal de la izquierda. Y básicamente si lo apuntas en una hoja de papel o le sacas una misma foto es muy sencillo. Lo que recomiendo de hecho es que saquéis una captura desde fuera del camino correcto para que no haga falta que os guíen. Y de hecho, para cuando lo hagáis solo, porque esto también se tiene que hacer solo y sin morir, ¿vale? Así que sacarle una captura desde fuera es de lo mejor para luego no tener dudas de por dónde tenéis que avanzar. Y eso vendría a ser lo más complicado de la operación, ¿vale? Está esta otra parte de aquí fuera en la que tenéis que obtener el buff de operador, el de color rojo, y dispararle a algunas calculadoras que están más o menos bien escondidas, pero de nuevo, eso ya es cuestión de encontrarla. Si tenéis cualquier duda, os he subido o muy pronto os subiré un gameplay completo de esa operación. Y una vez ya completáis la operación, es cuestión de forjar el arma. Bueno, nos pedirán ir a hablar, ¿vale? Un par de diálogos y luego ya tendréis que formar el arma, porque sí, esta es crafteable. Así que vais a hablar con el exo y como veis el siguiente paso nos pide formar el arma. Veréis que ya tenéis el arma revisión 0, simplemente tenéis que equiparla y sacar unas cuantas bajas. Personalmente lo saqué en un sector perdido incluso antes de terminar de completar el sector perdido. Como veis, es el sector perdido del Cosmodromo 1 o cualquiera. En este en particular hay bastantes enemigos rasos, es muy sencillo completarlo. Así que aquí mismo, como veis, lo completé tal cual. Es muy sencillo, ¿vale? Y luego ya es cuestión de ir a formar el arma al reliquiario. Entonces, la primera versión del arma que forjés no tiene casi diferencias. Es que no puedes hacer mucho con ella, ¿vale? Vas a tener que avanzar, vas a tener que subirle de niveles al arma para desbloquear las otras ventajas. Y en cuanto a los catalizadores, estos contarán, como os digo, con distintas aventuras. Ya pasamos por los pasos exactos, ¿vale? Los sectores perdidos y demás en el otro vídeo, ¿vale? En cualquier caso, cuando estén disponibles, también os iré subiendo pequeñas guías para hacerlo lo más rápido y eficiente posible. Para aquellos que no tengáis tanto tiempo o tengáis cualquier duda. En fin, personalmente, creo que necesita un algo más, ¿vale? Hay que mejorarla un poco, hay que subirle de nivel y hacer una un poquito mejor para darle caña al PVP. No es que esté mal en PVP y pronto subiré, yo no sé, aunque sea un short o un pequeño vídeo. De hecho, igual hago una review más dedicada al arma, ¿vale? Centrándonos más en la review. En cualquier caso, no está del todo mal en PVP. Está bien y seguramente con el catalizador y cuando ya esté bien mejorada estará bastante bien. Ahora, el cómo funciona. Veréis que según obtengo bajas con el arma, se va cargando los datos de apuntado, con los cuales después puedo aprovechar la ventaja exótica del arma. Enseguida veréis. Para obtener los datos de apuntado, tenéis que obtener bajas de precisión en particular, si no me equivoco. O de igual es algo más random, porque ahora de hecho no está cargando en todo. Anteriormente me había cargado muy, pero que muy rápido. Ah, la verdad no sé qué está ocurriendo. La ventaja exótica de este arma hace que los impactos de precisión vayan cargando estos datos de apuntado que veis abajo a la izquierda, ¿vale? Con los cuales después puedo activar el modo especial del arma. El único problema es que para cargar estos datos tienen que ser tiros de precisión y no bajas. Es decir, que si matas al enemigo de un solo disparo ya no te cuenta. Observad esto. Puedo sacar un montón de tiros de precisión de este modo y no va cargando. Y si carga es muy, pero que muy poco a poco. Es mucho más útil dispararle a enemigos poderosos, ¿vale? Al punto de precisión para cargarlo mejor de ese modo. En fin, ahora cuando lo cargue al completo veréis que cargo tres disparos. Son tres y probablemente con los catalizadores, quizás con otras ventajas después de mejorarla podamos ampliarlo. No estoy del todo seguro porque realmente los catalizadores son ventajas que ya teníamos realmente. Es decir, ya pasamos el otro día por todo lo que hacían y demás. Puedes echarle un vistazo a ese vídeo que es más dedicado a ese tipo de cosas. En cualquier caso, vamos a verlo, ¿vale? Mantenemos R para cambiar el modo de apuntado. Ponemos la mira telescópica y esto es más tirando a un francotirador. Como veis, muy potente. Aún así, de hecho ahora ha cargado cuatro balas. No sé cuál es la diferencia. Me parece que la primera vez usé esta ventaja había cargado tres. En cualquier caso, no está nada mal. En Crisol en particular no carga tan rápido, ¿vale? O sea, bueno, de hecho depende de cómo vayas, ¿no? Pero quiero decir, te va a llevar al menos dos bajas sacar de una de estas balas. Bueno, tengo que probarla un poco más en Crisol y como digo, recomiendo sacar las ventajas, ¿vale? Mejorar un poco el arma antes de entrar en Crisol. Y de hecho, creo que queda claro, si os fijáis en la ventaja según se cargan los rastros, que son cuatro balas las que se van cargando por los espacios que hay, las cuatro barras esas. Así que el arma está genial, la verdad, me gusta. Para el PvE tendría que ver, tengo que probarla más, en plan el daño que causamos, si se puede juntar con otros builds y demás. No sé por qué me ha soltado cuatro paquetes de munición este cofre. En cualquier caso, me gusta el arma, ¿vale? Como os digo, faltan los catalizadores que se irán obteniendo las próximas semanas y habrá que ir subiendo el arma, como veis, para obtener las otras ventajas. Así que ya os haré una mejor review cuando lo haya mejorado. Por ahora ya sabéis cómo obtenerla. Y como os digo, si tenéis duda con la operación, os la he subido al completo. Dicho eso, decidme a vosotros qué os parece el arma. Suscribíos si no lo estáis, decidme a vuestra madre, la Grace, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otros si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós.